Música Taiwán se ha convertido en un importante destino de las exportaciones de Nicaragua y para conversar sobre las relaciones comerciales entre ambos países hoy nos acompaña en el estudio Hilario Wu, consejero económico de la Embajada de Taiwán en Managua. Muchas gracias por estar con nosotros Hilario. Muchas gracias a Don Carlos. Las estadísticas que ustedes manejan muestran que las exportaciones de Nicaragua a Taiwán aumentaron de apenas 15.9 millones de dólares en 2007 a 125 millones de dólares en 2017. Un gran aumento. ¿Cómo se explica? ¿A qué se debe este incremento de los productos que Nicaragua exporta a Taiwán? Bueno, yo creo que sería como principalmente eso se debe a los buenos resultados del TRC entre ambos países. Porque básicamente Taiwán es un país sin como recursos naturales, ¿no? Entonces justo en este aspecto necesitamos los recursos naturales, por ejemplo camarones, o sea productos mariscos, ¿no? Y también carne movina, ok, y langosta, etc. ¿Y qué pasa en la parte contraria? Es decir, que está exportando Taiwán a Nicaragua y cuál ha sido ese comportamiento en las exportaciones de Taiwán a nuestro país. Bueno, en cuanto a la importación de Nicaragua desde Taiwán, o que el año pasado se ha mermado un poco, ¿no? Como 6%, eso se debe principalmente por las consecuencias de la cancelación de TPL. Que es este acuerdo comercial de los países del Pacífico. Eso es decir, sí, porque dentro de los productos como principales de importación desde Taiwán, que más de la mitad se concentraba en los productos de sector de estilo, o sea, en materias primas o accesorios para este sector. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de crecimiento de estas exportaciones de Nicaragua a Taiwán? ¿Hay todavía espacio para poder crecer y poder introducir más productos nicaragüenses en el mercado taiwanés? Ah, sí, claro, sí. No hace mucho, a principios del mes de noviembre del año pasado, se realizó la segunda reunión de libre comercio, perdón, de la Comisión de Libre Comercio de DLS, que los representantes de los ministerios de Economía de ambos países allá acortaron como tres decisiones, o sea, tres acuerdos, que uno es la casi duplicación de la cuota, o sea, el contingente de azúcar desde Nicaragua a Taiwán, de 32.000 toneladas a 60.000 toneladas, ¿ok? Y para este año, ya está, ya está en vigencia, ya, ¿ok? Y es, y es segunda, esa segunda como decisión, o sea, el segundo como acuerdo, ¿no? Que se logró, ¿no? Es la, el, 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 como libre acceso de los, de algunos productos, o sea, de subproductos de la carne de bovina, o sea, se refiere a, este, estómagos, tripas, vejigas de bovino. En el caso de los requisitos que Taiwán exige a los productores nicaragüenses, ¿cuáles son los principales? Es decir, un productor que posiblemente está viendo este programa y dice, bueno, me interesa a mí poder enviar mi producto a Taiwán, ¿qué debo cumplir? Bueno, Taiwán es un mercado como muy libre, ¿ok? Como todos los países del mundo, ¿no? Que requieren su, que se aplican sus restricciones fitosanitarias o sitiosanitarias, por ejemplo, en el caso de la carne bovina o productos, superproductos, ¿no? Eso, esos, por ahora tenemos cuatro como mataderos, establecimientos, que están exportando a Taiwán, que, claro, pero había como aprobación o permiso de nuestro gobierno y los otros productos casi no necesitan este, ningún como permiso. Ah, debe ser, café oro, sí, pero eso no tendrá problema. ¿Qué significa para un productor nicaragüense exportar a Taiwán? Es decir, ¿Taiwán se podría convertir de alguna manera en la puerta para Asia de los productores nicaragüenses? Sí, Taiwán, por su ubicación geográfica, ¿ok? Es un punto muy importante para el posicionamiento de los productos nicaragüenses, como un aliado importante de Taiwán en esta zona centroamericana, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Que cada año, en el mes de junio, ¿ok? Organizamos una feria que se llama Full Taipei, o sea, Feria de Alimentos, que es una de las ferias de este sector más importante en todo el mundo, ¿ok? Y cada año, en nuestra embajada, ¿no? Organizamos una delegación NICA para expositores, para poner sus productos allá, en esa plataforma, ¿ok? Y a esa feria participan como, por ejemplo, en el caso del año pasado participaron como más de 1700, ¿cómo se llama?, expositores, ¿ok? Y de provenientes de 45 países del mundo. Pero, ¿de qué se trata esta feria? Es decir, estos expositores, ¿qué es lo que llegan a ofrecer a la feria? Feria de Alimentos, ¿ok? En la realidad, estas ferias son una, digamos, como feria, como cuatro en uno, ¿no? O sea, además de esta feria que es de alimento, ¿no? También, paralelamente, se celebran, se organizan tres ferias más, ¿ok? Que la feria de, como maquinaria de procesamiento de alimento, ¿ok? Maquinaria de empaque y feria de abastecimiento de, ¿cómo se llama?, de hoteles y restaurantes. ¿Y qué beneficios tiene para un productor, un exportador nicaragüense estar presente en esa feria? Porque esta feria es una plataforma que abre su puerta a todo el mercado asiático. Es decir, ¿hay posibilidades para los productores nicaragüenses de llegar a acuerdos de exportación con otras personas, empresas que estén interesadas en comprar productos nicaragüenses? Sí. Ustedes anunciaron ayer apoyo para productores que estén interesados en participar en la feria. ¿Y qué consiste ese apoyo? Sí. Este año nosotros ofrecemos cinco cupos para los expositores nicaragüenses para participar en esta feria, ¿no? Entonces, el subsidio consiste en 1200 dólares, como si es subsidio, no reembolso, subsidio, ¿no? Parcialmente para pagar sus diferentes como gastos, por ejemplo, el boleto aéreo, ¿ok? Pero hay que destacar un punto, ¿no? Que es el pabellón, los estandes son gratuitos. Y que tiene que ser un productor que esté interesado en participar en esa feria y exponer sus productos. Es muy fácil. Primero, tiene que tener ese interés, ¿ok? Esa voluntad, ¿ok? Y segundo, por favor, antes del día 15 de febrero, que se comunique con nosotros al teléfono 2270-0421 o bien al correo electrónico moeanica.chimeo.com. En el caso de los productos que se exportan de Nicaragua a Taiwán, ¿hay posibilidades de que se amplíen estos productos más allá de las materias primas? Es decir, que Nicaragua pueda comenzar a exportar a Taiwán productos agroindustriales o procesados. Sí, es un tema que siempre lo tenemos en mente, ¿ok? Como en la realidad, no solamente para Taiwán, ¿no? Es un fenómeno como muy generalizado para los productos exportados de Nicaragua, ¿no? O sea, se concentra casi en los productos como en sus primas, ¿no? Materias primas. Materias primas, ¿no? Ok. Pero debido a la característica de complementariedad entre las dos economías, de Nicaragua y de Taiwán, ¿ok? O sea, Taiwán tenemos la tecnología, tenemos las maquinarias, ¿ok? Tenemos el talento, ¿no? En cuanto a otra parte, o sea, Nicaragua, ¿no? Ok. Aquí hay como materia prima, entonces estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, para enlazar la alianza entre los empresarios de ambas partes. O sea, por ejemplo, atraemos como inversionistas daneses acá para poner su fábrica, para procesar los alimentos, ¿no? Y para después para exportar a otros países, ¿no? Mercados, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Unión Europea o hasta Taiwán, mercado asiático también puede ser. O bien también invitamos a los como comerciantes o productores nicaragüenses, ¿no? A Taiwán para estudiar el clima de inversión y hacer una joint venture, ¿ok? Inversión conjunta, ¿no? Con nuestros empresarios. En ese sentido, ¿cómo ve el inversionista taiwanés en Nicaragua? ¿Qué es lo atractivo de Nicaragua para los empresarios taiwaneses que pueden estar interesados en invertir en el país? Lo que más atrae a nuestros inversionistas sería la estabilidad social, ¿ok? Y el bajo costo de mano de obra, ¿ok? Y las zonas francas es un buen lugar para nuestras como inversiones. ¿Y cómo se podría perfilar el consumidor taiwanés? Es decir, ¿cómo es una persona en Taiwán? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tipo de productos espera que le lleguen al mercado? Mercado de Taiwán. Yo creo que Taiwán es un mercado muy interesante porque los taoneses somos muy aventureros, ¿ok? Nosotros queremos probar todo lo nuevo. O sea, además de los productos tradicionales, por ejemplo, carne, por ejemplo, camarón, por ejemplo, ¿no? Que tenemos interés también en probar otros como productos, ¿no? Por ejemplo, queso. Queso en Taiwán se importa mucho, pero es un rubro faltante que por ahora Nicaragua no está exportando a Taiwán. Yo creo que tenemos ambas partes, ¿no? Tenemos que esforzarnos para incursionar este producto en el mercado taiwanés. ¿Y no se está exportando por un tema sanitario o por qué tipo de requisitos se tiene que cumplir para que el queso nicaragüense llegue a Taiwán? Yo creo que ese tema, yo tengo que averiguar, bien, si por qué cada producto, ¿no? Porque, por ejemplo, el queso, hay diferentes quesos, ¿no? Habría que consultar a nuestra entidad competente en Taiwán. ¿Y se sabe más o menos cómo se ha comportado el tema de la inversión taiwanesa en Nicaragua? Por ejemplo, el año pasado, ¿qué estadísticas se conocen? ¿Cuánto se invirtió de Taiwán en Nicaragua? En realidad, el año pasado convinieron como dos delegaciones de inversión, ¿no? Que, claro, de nuestro paisano de Taiwán, ¿no? Que para verla, para estudiar ese clima de inversión en este país, ¿no? Que, y ahora, hasta ahora, todavía no hay un caso como concreto, ¿ok? Pero hay casos como muy prometedores. Muchas gracias, Lario Wu, por estar con nosotros hoy en el estudio, en esta noche. Muchas gracias a usted. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.